Tiempo de abordar temas económicos y financieros con nuestro experto Roberto Aguilar, como cada mañana muy buenos días y qué gusto Roberto y qué noticias el día de hoy. Muy buenos días, fíjate que los mercados bursátiles están a la espera de datos laborales en Estados Unidos, que serían uno de los que faltarían para dar más claridad sobre el curso de la política monetaria en Estados Unidos. Entonces, como habíamos comentado aquí, en 13 y 14 de diciembre se reúne el Banco Central estadounidense para determinar el aumento de las tasas de referencia. Hoy está mucho más, la probabilidad es mucho más alta, Vero, de que solo sea medio punto porcentual y esto rompería estas alzas de tres cuartos de punto, que eran bastante agresivas. Eso era el tema y que, bueno, pues denotaban también la preocupación del Banco Central por el tema de la inflación. Y esto parece ser que hay indicios de que se está por lo menos estabilizando la situación y te decía, pues todos los ojos puestos justamente en esta situación. También es importante, relevante diría yo, fíjate que la FAO, esta dependencia, este organismo que forma parte de la ONU, tiene un índice que mide los precios internacionales de los alimentos. Pues bien, en noviembre cumplió ocho meses consecutivos de baja. Es una muy buena noticia, está apoyado mucho por el precio de los cereales, Vero, que ha venido disminuyendo. Y esto, pues esperamos que también vaya permeando, pues no solamente a nivel del indicador, sino también a nivel de los países del mundo, incluido México. Porque como tú sabes, muchos de estos productos, oye, esta inflación que tenemos ha sido producto del incremento de los alimentos. Muy notable, es. Exactamente. Muy notable. Y pareciera que esto podría ayudar a dar un respiro. Y bueno, también pendientes, lo que va a suceder el domingo es la reunión de la OPE Plus. Los países productores y exportadores de petróleo, más Rusia, se van a reunir. Y pues la expectativa es que reafirmen su compromiso de disminuir la producción para mantener los precios. Sin embargo, todavía hay que considerar, Vero, que hoy se están dando a conocer también, o crece la probabilidad de que China sí flexibilice sus medidas de cero tolerancia. Y esto haría, pues que no, la amenaza de que se disminuyera el ritmo de producción china, pues desapareciera, se diluyera y justamente, pues incrementaría la demanda de petróleo y con ello subiría el precio. Así es que una situación complicada, lo que tienen que discutir justamente los productores y exportadores de petróleo. Y ahí el tema, Vero, crucial es que forma parte Rusia de este organismo. Y el tipo de cambio cotizando en 19.16, con esto tenemos una ganancia anual acumulada de 6.4%. Y hay que recordar, Vero, que en esta semana, pues tuvimos, marcó el tipo de cambio, su nivel más bajo en el año en 19.04. Y también te comento ya en el plano local, Vero, que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, invitó al equipo de la Oficina de Representantes Comercial de Estados Unidos para que la tercera ronda de consultas energéticas se realice justamente en la Ciudad de México. No hay una fecha precisa, pero es importante comentar que ayer la titular de Economía, Raquel Buenrostro, se reunió con su contraparte, la representante comercial de Estados Unidos, y la dependencia informó que, pues, está en estrecha colaboración con la Secretaría de Energía y otras autoridades del ramo para atender en su totalidad las inquietudes presentadas por Estados Unidos y Canadá. Además, esta funcionaria estadounidense se planteó establecer grupos de trabajo trinacionales que van a sesionar durante diciembre y principios de enero para tratar los distintos aspectos de las consultas energéticas de cumplirse satisfactoriamente este plan. Se podrían presentar los avances en la Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse también en México el 9 y 10 de enero del próximo año. Así es que hubo un ambiente más o menos positivo. Pero también hay que comentar que hay otros asuntos en la relación. El caso del maíz transgénico, sin lugar a dudas, también estuvo en la agenda. Y fíjate que frente a la crisis de abasto de cereales y otros alimentos provocados por la guerra de Rusia contra Ucrania y los efectos de la pandemia en cuanto al deterioro de la seguridad alimentaria, es una compañía, me gustaría comentar, porque Gruma es una de las compañías que también está involucrada en este plan que instrumentó el gobierno, pues esta compañía dijo que deben fomentarse sistemas locales de abasto para depender menos de la importación de alimentos. Por ello, justamente esta compañía y el Centro Internacional de Maíz y Trigo anunciaron una iniciativa para promover el consumo de productos locales seguros para el consumo humano de alta calidad y nutritivos en el estado de Campeche. Y bueno, es interesante porque fue hacer la iniciativa. Esto también es una política pública. El presidente ha insistido que hay que lograr también la soberanía alimenticia, que no es nada fácil. México consumimos mucho maíz, pero es deficitario, importamos mucho. De hecho, somos el principal importador de maíz amarillo en el mundo. Imagínate toda esta situación, si dejamos de comprarle a Estados Unidos porque es un tema transgénico, lo vamos a tener que importar de otros países, nos va a resultar más caro y va a tener repercusiones. Entonces, porque esto te decía, el destino es pecuario, no es para la alimentación humana. Y esto, imagínate, a los productores de carne les va a encarecer y va a tener una repercusión para el consumidor final. Así es que, fíjate que es interesante lo que está sucediendo. Y ahora, el tema del salario mínimo, que ya hemos hablado, se ha dicho, ayer adelantamos un poquito, los empresarios ofrecían el 15, los trabajadores querían el 25, y el gobierno dijo, pues el 20. La mitad, ¿no? Ni uno ni otro. Exactamente, dijo, bueno, vamos, la mitad. Y así fue como justamente se determinó. Ahora, lo interesante, Vero, es que este es un proceso largo. Es decir, que hoy estemos viendo tasas de doble dígito de aumento del salario mínimo, tiene que ver con un proceso que inició desde hace varios años, porque en México había cuatro zonas y había cuatro diferentes salarios mínimos. Y esta situación, pues, era un poco complicada. Además, el salario mínimo era una referencia para muchos créditos. Así es que, cada que subía el salario mínimo, exactamente, una revisión anual incrementaba el costo de muchos créditos. Y a veces eran impagables, porque no solamente era el efecto de veces salario mínimo, sino además la tasa. Para eso... Cuando las sumas... Exactamente, se creó la UMA, efectivamente. Efectivamente. Ahora, ¿cuándo vamos a conocer el valor de la UMA? La vamos a conocer hasta enero, porque en todo caso es cuando tenemos el cierre de la inflación anual y la UMA se determina justamente con el movimiento inflacionario. Y esta referencia, la UMA, fue justamente la que se utilizó para desligar el salario mínimo. Hoy, por ejemplo, pagamos una multa o pagamos ciertas sanciones, medidas en UMA. Así es que esto ayudó, insisto, es un proceso interesante. Y lo más relevante, Vero, es que todavía faltan, todavía tendremos que ver por lo menos dos años en lo que resta del sexenio, aumentos de la misma magnitud para llegar a la promesa justamente de que tengamos... Del presidente, que al 100%, imagínate. Rapidísimo nada más, en cuanto a los servicios y algunos productos, ¿esto también va a influir? Es decir, ¿podrían incrementarse a partir de este incremento del salario? Fíjate que no, porque justamente con la UMA, pero lo que sí es importante comentar es que todavía hay muchos créditos que otorgó el Infonavit bajo esta metodología, este concepto de veces salario mínimo. Está en un proceso de transición para llevarlos a tasa fija, sin embargo, si los televidentes están viendo y tienen esta situación, lo más recomendable es que vean y revisen con el Infonavit para tratar de acelerar este proceso, porque sí, efectivamente, estás viendo el impacto prácticamente del 20% para el siguiente año con esta situación. Multas también, en fin, todo esto. Exactamente, pendiente con lo que sucede y las repercusiones que tenemos, no solamente en términos de salario, sino lo que implica un mayor salario mínimo en México. Eso, me encanta. Gracias, Roberto, como siempre, por esta información que nos compartes. Al contrario, pero muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Gracias. Vamos ahora a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo cerraron con altibajos a la espera de la decisión del OPEP sobre un eventual recorte a la producción de crudo. Así, el Brent cayó 0.10% para venderse en los 86.88 dólares por barril. Mientras, el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 81.22 dólares, una ganancia del 0.83. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo perdió 2.32% para ubicarse en los 71.08 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.29%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 9.68. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende a los 19 pesos con 65 centavos. El euro se ubica en 20.15, mientras que la libra se cotiza en los 23 con 49 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 0.44%, el Standard & Poor's disminuyó 0.09, mientras que el Nikkei retrocede 1.59%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo México Transportes con 8.50%, Sitios Latinoamérica subió 6.22, mientras que Axtel se incrementó 5.41%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo Financiero Value con 7.67%, Grupo FAMSA perdió 4.11, mientras que Banco Santander descendió 3.95%. Israel Morales, Heraldo Televisión.